Que pronto vendrá bolilla, otra vez su mar, su mar. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopilla, Mejillones, junto al mar. Concovija y Calama, otra vez a la patria volverán. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopilla, Mejillones, junto al mar. Concovija y Calama, otra vez a la patria volverán. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! Y nos vamos hasta La Paz en este momento al Museo Naval en este 23 de marzo. Alejandra, adelante por favor. ¿Cómo estás Jimena? Buenas noches. En el Museo Histórico Naval, el Museo de la Armada, estamos acá para conocer un poco más sobre la guerra del Pacífico. Mostrar algunos objetos que pertenecieron a Eduardo Avaroa. Comenzamos mostrando el busto que se ha instalado acá en homenaje a este héroe del Pacífico. Y queremos mostrarles también armamento que se ha usado en esta guerra. Y por acá mostrarles el fusil que ha sido usado por Eduardo Avaroa Jimena. Ahí está, en este museo se muestran todos estos objetos que son reliquias, en realidad, que están bien resguardados. Y estamos con el capitán, con el director del museo, José Zuriteguino. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien Alejandra, como tú lo has dicho, estamos en el Museo Histórico Naval de la Armada Boliviana. Estamos con Alejandra en la Sala 5 de la Guerra del Pacífico, donde nosotros ponemos piezas y algunas reliquias originales de la Guerra del Pacífico. Tenemos tres armas que utilizaron, supuestamente, por Eduardo Avaroa, el fusil Gros, y una escopeta y un sable de los combatientes del combate de la batalla del Alto de la Alianza. Capitán, además, acá se muestran maquetas, se muestran embarcaciones en miniatura que hacen referencia a las embarcaciones que han usado en la Guerra del Pacífico, ¿no? Así es. En la Sala 5, que hemos pasado, está la réplica del monitor Huáscar, comandado por el Almirante Gran. El monitor Huáscar es de la escuadra naval peruana, que combatió en la batalla, en el combate naval de Angamos, el 8 de octubre, donde veneció en combate. Y nosotros estamos en... es muy importante este... Ok. Gracias, Capitán. Y por este lado, también, vamos a mostrarles, para cerrar, Jimena, la carta escrita por Eduardo Avaroa, que ha sido escrita dos días antes de que él haya fallecido. Ha sido escrita el 21 de marzo de 1879. Está la carta con su poño letra de Eduardo Avaroa y su firma, Jimena. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Y seguimos con un toque marítimo, pero antes, Yesenia Barrientos tiene algo para nosotros.